El más calentón Nacho Arce El más sensible Buquitas de Arte El más rústico Vagini El más colgado El Tanovela El más compañero Tino Costa El que más arenga Pellerano El más matero Varios, varios, pero me quedo con Estigarrivia El más figureti Purita El más facero Juan Invert El peor mal vestido Lucas Diarte El mejor asador Purita El que más se entrena El que más se entrena También lo meto a Vagini El más gracioso Lucas Diarte El mejor imitador Lucas Diarte El musicalizador del vestuario El más canchero 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 No tenemos mucho Pero el más canchero Puede ser Purita El más molesto Santi Galucci se lleva su voto ahí El más carismático El más carismático Lucas Diarte Con el que nunca compartirías una habitación en concentración No con ninguno No con ninguno Con todos El más demorado en llegar a los entrenamientos El cano vela El más vago en el entrenamiento El más vago Todos tenemos buena intensidad Así que ahí No puedo decir a nadie Al que más los putean los profes Al que más los putean los profes No, no, no No llega a nadie A varios Pero todos por igual El más caradura El más caradura El pela Chávez El más loco El más loco Dani González El más mentiroso El más mentiroso El más mentiroso El chino es Andorra El más tramposo El más tramposo El más tramposo ¿Quién puede ser más tramposo? No No se me ocurre a nadie El más fantasma El más fantasma purita Dejo El de mal humor por las mañanas Tino Acosta El sin código El sin código El sin código El sin código ¿Quién puse en el sin código? Varios hay en el plantel sin código Pero te voy a nombrar uno Tino Acosta El más vigilante El más vigilante Siempre Lucas de arte Al que por ahí percibí que se le cuesta sacarle un mango Para algo El que está Hernán López El más serio El más serio El más serio Hernán López El más raro El más insoportable O el más maldad El que más maldad tiene Tino Acosta Aleja Y el más pollerudo El más pollerudo Te invitas de arte Y por último Si pudieras desafiar a alguien aquí Desafiaría del plantel Para que responda Ah, el chero tía arriba ¡Gracias!